Ley número 9 del poder. Gane a través de sus acciones, nunca por medio de argumentos. Cualquier triunfo circunstancial que usted obtenga a través de argumentación verbal, en realidad es sólo una victoria pírrica. El resentimiento y la mala voluntad que así genera son más intensos y duraderos que cualquier acuerdo momentáneo que haya logrado. Es mucho más eficaz lograr la coincidencia de otros con usted a través de sus acciones. Sin decir ninguna palabra, no explique, demuestre. No vas a ganar nada teniendo discusiones. Estas generan resentimientos al perdedor, lo cual perjudica tu habilidad de influencia. Para ganar, necesitas realizar acciones que comuniquen lo que quieres. En lugar de explicar algo, demuestra cómo debería de hacerse. Todos somos capaces de hablar y con el tiempo nos damos cuenta de que las palabras no tienen valor alguno. Entendemos que las personas pueden decir cualquier cosa que les dé algún tipo de ventaja. Así que asegúrate de no caer en este error. Si quieres demostrar algo, hazlo con acciones y demostrarás que eres diferente, que eres de fiar. Cualquier triunfo momentáneo que creas haber obtenido mediante una discusión no es en realidad una victoria, ya que el resentimiento y la mala voluntad que despiertas son más fuertes y duran más que cualquier cambio de opinión momentáneo. Es mucho más poderoso conseguir que los demás estén de acuerdo contigo a través de tus acciones. Sin decir una palabra, demuestre, no explique. Las lecciones más importantes de esta ley del poder se resume en lo siguiente. Gana las discusiones con acciones, nunca con palabras. Cuando busques el poder, busca siempre la vía indirecta. La argumentación verbal tiene un uso. El engaño cuando se cubre las espaldas os está atrapado en una mentira.